Oye, si vienes a Jesús te garantizo que la enfermedad ya no llega, si vienes a Jesús te garantizo que los problemas ya no se acercan, si vienes a Jesús te garantizo que la enfermedad no pica a tu puerta, que tu matrimonio está blindado, que tus hijos están blindados, que todo el mundo llega. ¿Por qué te crees que se llenan las iglesias de la prosperidad? ¿Qué ofrecen? Las iglesias de la prosperidad ofrecen los panes y los peces, pero no ofrecen niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sigue a Jesús. Las iglesias de la prosperidad ofrecen panes y peces, pero no te ofrecen el que, aquel que quiera vivir piadosamente en esta vida sufrirá. Las iglesias de la prosperidad ofrecen panes y peces, pero no ofrecen el que bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Las iglesias de la prosperidad solo ofrecen beneficios y por eso se llenan, pero no se llenan de creyentes, se llenan de gente normal y corriente que ve en Jesús una fuente de satisfacción. Y por eso tenemos gente que a mitad del camino se desvía. ¿Qué pasó? Le echaron del trabajo, le di un bajón espiritual, se fue. ¿Por qué Dios es injusto? ¿Por qué yo siento? No. No te explicaron el costo de seguir a Jesús desde el principio. Resulta raro, ¿verdad? Tener que decir, ah, pastor, somos creyentes, ya sabemos que Dios es bueno. No, lo sabes ahora, pero cuando te despiden del trabajo se te olvida. Cuando tu madre está en otro país y enferma se te olvida. Cuando tienes necesidad económica se te olvida. Y Dios es bueno cuando hay comida y cuando falta. Y Dios es bueno cuando hay trabajo y cuando estamos en paro o desempleados. Y Dios es bueno cuando hay salud y cuando hay enfermedad. Y Dios es bueno cuando hay abundancia y cuando hay escasez. Solo hay uno bueno y ese es Dios. Y eso es algo precioso. Saber que Dios es bueno. Bueno, el problema es que yo no quiero que te acuerdes de que Dios es bueno cuando todo va bien. Yo quiero que sigas diciendo Dios es bueno cuando todo va mal. Yo quiero que cuando vayas al médico y te digan, mira, enhorabuena, vas a ser papá. Digas, Dios es bueno. Pero cuando vayas al médico y abrazando a tu esposa te digan, lo siento, pero vosotros no podéis ser papás. También digas, Dios sigue siendo bueno. Que cuando vayas a un sitio, a una entrevista de trabajo y llegues contento a la iglesia y te digan, hermano, ¿cómo fue la entrevista? Bien, me han contratado. Dios es bueno. Pero que cuando vayas a la iglesia y te digan, ¿cómo fue la entrevista, hermano? No, hermanos, no me dieron el trabajo. Sigo en la lucha. Dios es bueno. Aunque la higuera no florezca, con todo yo me gozaré en Dios, en el Dios de mi salvación. Hermano, métete esto hoy en la cabeza. Dios es bueno. En todo tiempo Dios es bueno. Y eso no lo podemos olvidar, porque los días malos llegan. Lo siento mucho. Dios no te ha metido en una burbuja. Dios no te ha metido en una caja magnética de plomo, de adamantio, de lo que sea, protegido de la lluvia, de la enfermedad, de la necesidad, del desempleo. No, no, no. Sale el sol para todos. Justos e injustos. Y cuando hay un ERTE en el trabajo, el jefe no dice, perdona, antes de hacer el ERTE, ¿cuál está? ¿Quiénes son los cristianos para que a ellos no les pase? No. Es más, puede ser que al primero que despiden sea al creyente. A lo mejor vas a algún sitio y el primero que sufre malas consecuencias eres tú y eres el único cristiano. Y tu corazón va a mirar eso y va a decir, Señor, qué justo es esto. Los que se burlan de ti, los que no creen en ti, les va bien y a mí me han echado y yo soy el que te canta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!